Se acerca la Navidad, hoy ya hemos visto el anuncio de la lotería y con ella también los brindis con cava. En poco más de dos semanas se venden más de la mitad de las botellas, 245 millones el año pasado y alrededor de un millón salen de las cuatro bodegas aragonesas que pertenecen a la denominación de origen cava. Es una producción pequeña, pero creciente, y este año además está todo vendido. Así, una vez al día, ocho días seguidos, Ana baja a la bodega para girar manualmente el cava, que debe fermentarse en botellas de manera tradicional, tal como manda el conseil del cava. Conseguir es que el sedimento se quede aquí, para poder subirla arriba y poder degollar, y entonces la botella se queda totalmente clara. Bodegas Monasterio de Beruela cumple ahora un año sacando 35.000 botellas al mercado y presenta su segundo cava, un reserva. Yo creo que el cava aragones en este momento tiene un punto importante en el consumo de Aragón y lo que debemos de pretender es no quedarnos solamente en el consumo de Aragón, sino poder llegar a otras zonas. Salir al exterior y hacer productos de calidad, dos condiciones imprescindibles, aseguran también en Bodegas Langa, para hacer frente a los grandes productores. Del medio millón de botellas que salen de aquí, exportan el 65%. La idea es venderlo absolutamente todo lo que tenemos, incluso si tuviéramos más, pues más, pero la desgracia es que nuestro stock de producto es limitado y entonces no vamos a poder alcanzar todo aquello que nos gustaría. Pero bueno, esto es la ley del mundo del cava. Perspectivas halagüeñas que atribuyen al trabajo bien hecho al margen de la situación política. Porque el cava, aseguran, no tiene apellidos. La denominación de origen es un selecto club que establece las mismas y estrictas normas para sus 235 socios en toda España, entre ellos las cuatro bodegas aragonesas.